Pues yo aquí en los centros comunitarios desde los cinco años mi mamá me trajo aquí agradezco a todos los maestros de todos los centros comunitarios por ayudarnos pues si no conociera aquí los centros comunitarios me la pasaría todo el día encerrado o en las calles cualquier cosa yo me acercaba con él y le pedí un consejo al propio que pueda ser el maestro con él tengo una confianza muy grande que pueda contar mis problemas desde pequeño en este día del maestro ya que ustedes nos han brindado su tiempo más valioso nos sirve mucho por las enseñanzas que nos han enseñado ustedes gracias por su paciencia que nos han dado y brindado siempre en todos los aspectos yo creo que tengo mucha confianza pues gracias a él ahorita soy todo lo que soy todo lo que he logrado en el deporte pues yo le agradezco mucho a la maestra porque he aprendido mucho de ella que me ha dado consejos cuando andando batallando con alguien he aprendido mucho de ella y todo lo que nos han enseñado todo lo vamos a tener en el corazón también es todas las palabras que nos han dicho y todas las motivaciones que nos han enseñado siempre vamos a tener aquí